Los Pueblos Míos 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 Música Sonar como campana en el cielo Que no pare de sonar El que yo lastimara De una guitarra Por el llato del re El Noel Sonar como campana en el cielo La sonanta que resuena Un aroma de recuerdo La sonanta que resuena Siglo de duendes flamencos Que no dejarán que muera A la pureza de los viejos Música 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 La estoy recordando Los más bonitos de España